¿Te escuchas? No, no me oigo, ¿la bocina no? Ahí está, ahí está. ¿Listo? Oye, bebé, le pregunté, ¿quieres café? Me contestó, tal vez mañana, por la mañana, te pediré un cafecito, bien colombiano y bien sabrosito, como las mujeres colombianas, que son el orgullo de los colombianos, y como el mariachi y el tequilita de los mexicanos, sin olvidar los tamalitos y los buñuelos y el tepachito y el atolito y los frijolitos. ¿Qué hubo, cabrones?